Buenos días a todos y bienvenidos a Farming Simulator 22, capítulo 12. Y antes de empezar, como veis, estamos en el menú principal porque quería enseñaros novedades respecto a Farming 22. Ya sabéis que estamos pendientes. Estos días son la FarmCon, creo que la llaman, que es así como una serie de conferencias y unas charlas que hacen la gente de Giants, la gente del Farming. Y básicamente estoy aquí en la web surcando los mares del internet para enseñaros que ya por fin han enseñado el último pack que vendrá, que es otra de esas marcas. Aquí la gente que se haya comprado el Season Pass de año 1 estará contenta porque ya tiene novedades y tal. Yo no sé si estáis contentos con esto. Cada una aquí que se compre y que disfrute de lo que quiera. Pero a mí personalmente todo lo que veo aquí en general, poco me aporta. La expansión platino es lo que más me llama en general, pero estos packs que te vienen con marcas muy concretas es como... Me aburre un poco. O sea, no es que me aburre, es que no me interesa. No me llaman en absoluto, ¿sabes? A mí me dices de pagar esto... No, no me... No, no, ¿sabes? Y como veis hay varios trailers, algunos que tengo medio vistos, donde enseñan primero este pack, ¿vale? El Antonio Carrarro este. Y el Kubota pack, estos ya están, ¿vale? Después, este es el nuevo y hay un trailer, ¿no? Donde enseñan básicamente maquinaria. Esta es la marca. Vermeer y básicamente más hierba, ¿vale? Secar, cortar y hilar hierba y recogerla y hacer packas. Este es básicamente el pack de contenido, ¿vale? No sé cuánta maquinaria tendrá, pero este es el pack de contenido, ¿vale? Y después tenemos la expansión Platinum, donde han enseñado... Vimos fotos, si recordáis, en el capítulo anterior del vehículo Volvo y todo el rollo. Y aquí enseñan un poco más en detalle el nuevo mapa, ¿vale? Si queréis ir desde vuestro propio ordenador o móvil, desde vuestro dispositivo a verlo, podréis verlo en 4K. Ahora, obviamente, yo lo estoy viendo en 4K, pero cuando se graba este vídeo automáticamente se convierte en... a 1080, ¿vale? HD. Y como veis, aquí vemos lo que hablábamos el otro día y lo que leíamos, ¿no? Que podías, pues, dedicarte... Se ve fatal esto, estas texturas, ¿no? Qué mal se ve, tío. Podías dedicarte a... Bueno, este mapa te permitía dedicarte a llevar madera aquí para que esta industria pueda fabricar barcos, ¿vale? Y básicamente, pues, con el tiempo supongo que van fabricando... O sea, tú vas trayendo madera, te piden mil de madera. O sea, tú vas trayendo madera y cuando llega mil, construye el barco y surca el lago, ¿no? Porque esto supongo que es un lago. Tiene pinta, ¿no? Pues cómo es. Tiene pinta. No lo sé. Y básicamente, aquí parece que hay un parque de atracciones que quizás puedes reconstruir. Porque se ve como... ¿Ves que dice C? Aquí falta una letra A, S, T, E y falta la R. O sea, aquí, rollercoaster, aquí diría, ¿no? Quizás es una montaña rusa antigua que no puedes hacer nada, es parte del mapa o quizás puedes reconstruir este parque de atracciones, no tengo ni idea. Pero bueno, como veis, es una zona así muy... Que recuerda mucho incluso a Landwake si habéis jugado el juego o habéis jugado algún Life is Strange que también se basan mucho en estos estados de Oregón, de Washington, estados del... de oeste de Estados Unidos y del norte, ¿vale? Que son zonas boscosas, montañosas, etc. Y básicamente se basan en este... en este bioma, ¿no? Como muy boscoso, con árboles altos, grandes, gordos, ¿veis? Me gustan mucho los riachuelos. Es una cosa que es muy, muy chula, la verdad. Están muy bien hechos. Pero aparte de eso, el mapa... Yo miro esto... Lo veo como... no sé, tío, como muerto, como vacío. No sé decirte, macho. Mira, aquí hay vehículos de la IA que circularán como... Viendo como es la IA y viendo que es Giants... Supongo que será bastante bug esto. Circularán aquí como... Medio de la nada, súper rápido. No se nota como muy... muerto esto. No sé. Es que ves... Ves mapas de modders y realmente ves que ponen empeño en que las zonas resulten... Y mira que he visto pocos mapas mods. He visto algún vídeo de algún tutorial que he estado viendo... De farming y he visto mapas que están chulos realmente. Y aquí miras esta captura y aún no se aguanta y tal. Pero... Pero... Hay zonas, tío... Que me cuestan muchísimo, eh, de este juego. O sea, yo no sé qué es... Pero me sigue... Esto, tío, esto... Buah, lo veo como muerto. Como... Como si le faltase aún un huevo de trabajo a este mapa. ¿Sabes? Como si faltase aquí de todo aún. Que es una industria que seguro que tú puedes llenar de cosas, eh. O sea, seguro que esto está vacío para que tú tengas mayor comodidad a la hora de moverte. Pero se nota tan frío, tío, que me saca completamente del juego. O sea, yo veo esto y digo... Estoy en la realidad de nuevo. ¿Sabes? Me saca del juego. Y un juego, para mí, debe meterme en él. Debe siempre que esté metido ahí. Si no, es muy duro, tío. Obviamente aquí cada uno tendrá una opinión. Y me gustaría saber la vuestra. ¿Os llama la atención este nuevo mapa? También simplemente he visto un tráiler. No me he paseado por ahí, ¿no? Pero hay zonas, tío, que me parecen muy raras. Igual que aquí, que hay hierba y de golpe no hay hierba. Que no podíais hacer un modelo de hierba pequeño, bajito, como si se gara en esa zona. Como que... ¿Sabes? Por cierto, esto es un pequeño guiño a ese tío que vivía en la naturaleza, ¿no? Sin depender en absoluto de nuestra sociedad, ¿no? Se fue, se cansó de la sociedad y se fue a vivir en la naturaleza. Y creo que hicieron una película, no la he visto. Pero me suena mucho de que es un guiño, un pequeño guiño a eso. Y también lo veo como muy... Desangelado. ¿Desangelado la palabra? No lo sé. Pero me explico, ¿no? ¿Por dónde voy? Creo que ya queda bastante claro. Aquí vemos el pueblo, ¿no? La zona con más población. Que hay un lago. Me recuerda mucho a Landwake. Hay ciertas zonas que recuerdan, ¿no? Seguro que se han pasado un pelín en... ¿Cómo se llamaba? Brightfalls. El pueblo ficticio de Landwake. Seguro que tiene ahí algunos toques. Me veo un puente por ahí o... No, una presa quizás es eso. Pero, en general, obviamente a Landwake, para hacer el pueblo de Brightfalls, se basaron también en pueblos de Oregón, de Washington, de Estados Unidos, del noroeste, ya digo. Pero bueno, esto es la edición platino. Básicamente el mapa, ¿vale? Que tenemos para la edición platino. Este es el que nos han presentado. Y ya cada uno aquí, pues, que haga sus conclusiones y que, bueno, a mí me llama, pues... Cómpratelo, ¿no? A disfrutarlo a saco. Ya digo, el mapa no es que esté mal, no es que... Pero sí que lo noto... No sé. Frío, tío. Esa es la palabra, yo creo. Frío. Muerto. Falso. Como que... ¿Sabes? Como esas primeras películas que se nota el fondo, que se nota que es todo un escenario, se nota la luz falsa, ¿sabes? Que en teoría están en medio del bosque, pero se notan los focos porque hay como muchas sombras que... Como los jugadores de fútbol que tienen como muchas sombras porque hay muchos focos por todo el campo. Pues en las películas antiguas pasa lo mismo, como tenía que iluminar toda la escena porque las cámaras no eran tan buenas como ahora, ¿no? Necesitaban mucha luz, por lo tanto necesitaban muchas luces, por lo tanto necesitaban muchos focos cuando estaban en escenarios encerrados y en sets de grabación y cosas así. Y se notan las muchas sombras y tal. Pues un poco es eso. Es decir, no es que haya mil sombras en este mapa de Farming, pero sí que lo noto... ¿Sabes? Pero mira, aquí veis el parque de atracciones así abandonado. Supongo que es eso, ¿eh? Un parque de atracciones abandonado, como el castillo del mapa del Farming 19, el mapa europeo que tenía como un castillo arriba del todo y era una zona que visitabas. Pues aquí debe ser lo mismo, un poco, que visita esta zona y ya está. No tiene más. Pero eso, parece interesante esto. No está mal, ¿no? Como un extra, pero tampoco es eso que diga, ¡Wow! ¡Qué cambio! Es que voy a pagar, ¿sabes? La verdad es que, o sea, lo que me da esto, casi, casi que me lo da también un mapa mod. Incluso más. Los mapas mods me los creo más muchas veces. Pero bueno, ya por último, tenemos otra noticia y esta es de parte de Creative Mesh, que es una gente que hace mods en Farming Simulator y que han entrado en la FarmCon, están subidos en Farming Simulator, en el canal de YouTube de Farming Simulator. Y parece que es esta empresa que se dedica ya a hacer mods profesionalmente para Giants. Aquí explica un poco qué es Creative Mesh. Habla en inglés, por eso no pongo ni volumen. Aquí hicieron el mod de Straw Harvest, de Farming 19. Este era un mod que no lo llegué a probar porque ya me pilló primero con la universidad y tal y después, creo, no me acuerdo, pero después con pocas ganas ya de farming. O sea, Farming 19 estuvo tres años y yo llego a un punto que ya no doy más, ¿vale? O sea, llega un punto que un juego me aburre. Y lo quise probar, ¿eh? Porque lo tenía en mente, lo tenía descargado, lo tenía tal, era gratuito y tal y pintaba muy bien. Pintaba como un extra farming que podía ser muy interesante pero al final no lo usé. Vale, después aquí habla de cómo lo construyeron. Aquí el tío está usando un programa que he usado yo también que me hace ilusión cuando veo programas que uso porque muchas veces hay muchos programas para hacer videojuegos y obviamente hay programas que ni reconoces. Pero este se llama Substance Painter y es muy interesante, la verdad. Está muy bien hecha, ¿eh? La maquinaria y tal. Está súper currado. O sea, que hay gente que controla. Y han pillado una marca real y tal y han hecho, ahora lo veréis, tubos y mangueras para Farming Simulator. Aquí veis que es una marca que básicamente lo que tiran es purín o no, quizás es algún tipo de abono. líquido, sólido, líquido porque son tubos pero en principio es una abonadora ¿vale? Que tú enchufas a una cuba ¿vale? Ahí está la cuba ¿cómo veis? Es decir, aquí está la cuba ¿vale? La cuba va conectada a esta pedazo máquina que tiene una manguera enorme y esta manguera va conectada directamente al tractor ¿vale? Y este tractor lo que tiene es como unos inyectores que meten directamente este abono o lo que sea esto ¿vale? Tampoco se explica mucho pero creo que es purín, abono lo que vaya a ser ¿vale? Yo diría que es purín pero bueno, yo que sé por el dibujo pero podría no serlo y como veis va fertilizando el campo ¿vale? Básicamente le da una capa de fertilización una capa de abono una capa que te da un extra de beneficio en ese campo ¿no? Y te da más producto por cada metro cuadrado de campo que plantas y lo bonito y lo que no enseñan en este especie de gameplay de first look ¿no? de primer vistazo es cómo funciona esta nueva tecnología o esta nueva característica que han añadido o añadirán en forma de mod parece ser que gratuito pero no tengo ni idea lo llaman pumps and hoses que pumps and hoses sería algo como mangueras y y y bombas ¿no? las bombas de agua que meten agua a presión para subirla a un yo que sé los bomberos cuando tienen que quitar agua de un edificio que se ha inundado pues usan bombas de agua pues eso o para llenar pasear piscinas yo que sé pues ese es un poco el nombre del 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 DLC barra mod barra no sé qué es pero como veis es una manguera que tú vas pasando por el sitio y como veis la manguera si os fijáis es que lo enseña muy poco ¿veis que ya se aparta? otra vez y no se ve casi nada pero si te fijas esa manguera pues va siguiéndote un poco por donde tú has pasado que eso parece muy interesante realmente se ven pocos bugs y tal pero también están enseñando muy poco realmente o sea lo enseña un poco y ya aparta la mirada como para no mire mucho que aún tiene bugs tiene toda la pinta porque cuando algo te funciona bien cuando algo realmente dices esto va de puta madre lo enseñas a saco o sea enseñas todos los detalles como se mueve como te sigue el tubo ¿no? pero cuando las físicas fallan por lo que sea que veo que vibra mucho que normal porque están en contacto con el suelo pero quizás también son vibraciones bug yo que sé pero fijaos que cuando gira mirad que la manguera se va como es que veis que no lo enseñan bien ¿por qué no lo enseñas bien? ya sé cómo gira un tractor enséñame la manguera que es lo interesante este mod o este DLC es que no sé qué es tampoco no me ha quedado nada claro ¿soy imbécil? soy imbécil pero ya veis este es un poco ¿veis que esto parece interesante? y aquí es donde vengo ¿vale? aquí es donde viene un poco mi pequeño mensaje tonto hemos visto un anuncio de maquinaria más maquinaria porque farming no tiene maquinaria así que gracias por traer nueva maquinaria porque no había maquinaria en farming ya o sea tú vas a la tienda y es que no hay casi nada tienes que imaginártela porque no hay maquinaria en farming entonces gracias por meter más maquinaria gracias por meter otro mapa que a mi gusto a mi parecer y por eso viene mi opinión un poco y mi conclusión de esto que estoy contando es desangelado y después viene de la mano de otra gente que está afiliada podríamos decir porque Creative Mesh ha hecho varias cosas siento decirlo Creative Mesh como si fuera aquí de Oxford ¿vale? pero es que me gusta hablar bien en inglés no sé soy así de imbécil supongo pues Creative Mesh así queda muy Creative Mesh básicamente ha ido un paso más allá y está intentando meter nuevas características al farming ya no solo meten la marca esta del que la conocen en su casa o el bosque este de no sé qué meten nuevas características al farming que le pueden dar un aire fresco esto puede o sea una vez tienes inventada esta característica de mangueras de movimiento de físicas todo esto después te facilita mucho la implementación de pues para conectar o sea para meter purín en una cuba de purín de la granja de vacas que tengas que conectar un tubo este paso extra le da un montón de riqueza y un montón de realismo a Farming Simulator un juego que intenta simular entonces todas estas características al final suman esto suma obviamente y habrá gente contentísima de ver esta marca aquí pero dónde está esto Giants por qué no innováis en vuestros juegos por qué otra gente tiene que estar innovando en vuestros juegos por qué vosotros no innováis qué pasa se han convertido Giants en un YouTube por ejemplo YouTube no hace vídeos YouTube deja la plataforma para que hagan vídeos es Giants Software una plataforma para que la gente desarrolle nuevas tecnologías en Farming por qué no innovan ellos por qué innovan otros en su plataforma me explico no qué está pasando no entiendo nada supongo que van por ahí un poco en plan de yo meto aquí la base del juego que podría estar mejor hecha pero va bien o sea Farming siempre ha sido un juego que en el 15 funcionaba un poco mal pero en general ha sido un juego estable con pocos bugs ha sido un juego el 11 quizás tenía más bugs o sea venimos de obviamente pero ahora mismo es un juego estable es un juego que funciona pero por qué no innováis por qué solo hacéis la base y ya está por qué os quedáis ahí ¿sabes? y por eso mismo me da mucha rabia porque esto no sé si será de pago ¿vale? es que no lo tengo ni idea porque será un third party pack more info no sé si dan acceso a comprarlo cosas de la planta de biogás también o sea new gameplay features manual separation pre-order now and support creative mesh vale puedes vale chaval esto es pre-order esto no está disponible aún ¿no? al principio pero ya veis que coño que hay innovación aquí hay cosas muy interesantes realmente pero lo veo caro ¿eh? lo ve bastante caro casi 20 pavos esto que son 19 dólares que ahora están más o menos a la par así que son 19 euros es bastante pasta mira septiembre 27 de septiembre ¿cuándo? cuando de aquí estar haciendo clases ya no podrás jugar a nada pero ya te digo aquí pones el pack este el pumps and houses y oye empieza a ser un season pass interesante ¿por qué? porque estás pagando por algo que realmente añade algo más interesante siempre hablo de mi opinión yo estoy hablando todo esto que digo es mi opinión obviamente no te incluyo a ti tu opinión será otra es otro es otra es otro guión ¿vale? el mío es este ¿podrían cambiar el Vermeer pack este? o incluso el Vermeer juntarlo con Kubota y a tomar por saco o hacer otro yo que sé pero meter pumps and houses aquí dentro yo que sé pero es que cuesta un bastón la verdad es que no por ahora ya te digo yo que no miraré a ver qué tal quizás está de puta madre pero también me da rabia que las las cosas interesantes que se van desarrollando en farming acaben siendo como tan que tengas que pagar por ellas igual que con con este pack de Kubota vino la opción de que yo no la uso pero la opción en multiplayer de que más gente pueda subir en tu vehículo que si tu vehículo tiene tres asientos pues pueda subir más gente ahí aparte de tú esto no estaba en farming pero tienes necesitas el Kubota pack que me parece horroroso eso me parece de ser poca vergüenza porque cuando tú añades una una jugabilidad así tiene que ser gratuita porque es es jugabilidad tío y después ya si quieres los vehículos Kubota perfecto vale paga pero la jugabilidad porque hay muchos vehículos en el juego hay coches con más de un asiento que no puedas usarlo en el multiplayer pero si tienes el Kubota pack entonces sí que pueden subir más gente en tu vehículo es como qué está pasando aquí what the fuck pero bueno es un poco mi opinión es un poco mi forma de ver las cosas aquí tenéis pues este pack de 18 pavos que hay en trabajo mucho más o sea prefiero esto pagar 18 por eso que tampoco me parece un precio demasiado elevado estos 5 pavos ok que no me entiendas mal son 4 vehículos vale que sí que tienen mucho nivel de detalle bla 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 pero tío que el juego base que lleva 16.000 trillones de vehículos varía que 35 40 euros o sea me estás cobrando la mitad casi por esto y la opción de tener tubitos por el campo que está muy bien que no quiero reducirlo a una mierda pero me explico que tampoco hay para tanto para cobrar 18 pavos pero obviamente esta es mi opinión así que cada uno aquí tendrá una opinión formada si tú tienes un montón de pasta pues esto te parecerá una tontería pero yo que tengo una mierda pues esto me parece muy elevado vale para eso con este precio puedo comprarme algún juego interesante sabes completo otro juego separado sabes entonces me parece un poco duro pero bueno vamos a vamos a empezar dejadme activar dos tractores John Dare que han añadido la gente de Giants con esto de la Farmcon como veis lleva como el logo de la Farmcon han regalado dos vehículos John Dare que están interesantes y gracias al Chepas por cierto que estaba mirando aquí su comentario ahora mismo para saber su nombre que me recomendó este mod el Dusty Lance Extension que básicamente añade humo y os voy a pasar rápidamente los mods vale todos estos son los mods que tengo vale mi camp no tapa nada tapa un poco pero mínimo se ve el nombre podéis ir pausando y tal estos son todos los mods que tengo hay muchos que ni los uso y seguramente los acabaré quitando en plan hay muchos coches aquí que no uso pero bueno estos son los mods que tengo vale y nada vamos a iniciar la partida y eso gracias Chepas por la recomendación me he descargado el mod lo he estado probando un poco y no me termina de hacer el peso pero ahora cuando lea tu comentario lo hablamos más en profundidad ahora mismo vamos a ponernos en situación porque he estado trabajando varios años dentro del juego obviamente varios años eso de repetir vale es decir sembrar hacer todos los trabajos para que la siembra sea buena en los campos cosechar recoger y vuelta empezar a sembrar vale he estado haciendo este proceso como dos o tres veces yo te diría total que tengo los hilos llenos llenísimos de habas de soja que son es el producto que más caro se vende que más pasta te dan por él y he alquilado también el tren en principio lo alquilé antes de irme de la partida veis que me queda aquí tirado tengo un mod que te mantiene la posición y en principio a ver si me acerco aquí o sea si te vas de la partida el tren que has alquilado se va a la mierda o sea que me gasté mil no si vamos aquí seguro que sale ah te los alquila ah la hora pues si que me los cobró el cabrón me cobró 6 dólares por alquilar el tren y como me salí de la partida porque dije esto lo haré ya en cámara esto lo haré grabando pues ya ves bueno pues vamos a alquilarlo vale lo he alquilado ah por cierto no lo veíais casi pero si veis que dice el tren llegará pronto está a 500 metros viene de ahí creo que si creo que lo veo al infinito y nada vamos a vender todo el producto que tengo con el tren ¿por qué? pues ya sabéis que siempre el sitio donde más te pagan por ya veis 118.315 litros ya veis hoja donde más te pagan siempre es en Goldcash Valley que Goldcash Valley la forma de vender en Goldcash Valley es a través del tren ahora veréis como vale ya que veis nos llega el tren y obviamente pues me lo alquilan por algún motivo ahora soy conductor de tren ¿sabes? y tal lo que se es como demasiado absurdo esto me parece que se sale demasiado de la simulación de una granja ¿sabes? que oye que está muy bien que hay opciones y hay gente que le encantará pero bueno vamos a ir al mapa un momento porque necesito una zona donde cargar este tren y para ello vamos a ir aquí a esta zona de aquí que es el silo de grano oeste ¿vale? así que vamos a tirar para atrás con el tren y vamos a ir a aparcar ahí porque quiero llenar este tren de abas de suja e ir a venderlas a Goldcash Valley ¿vale? en principio es Goldcash Valley ahora que no me equivoque yo Goldcash Valley sí que Goldcash Valley es el nombre del mapa que había estadounidense en en el Farming 19 Farming Simulator 19 tenía un mapa bueno tenía dos por defecto venía con dos mapas y uno era ese aquí también funciona el mod ese de acercarse y alejarse ¿cómo me gusta? han cambiado un poco la jugabilidad y ahora mantiene la velocidad el tren tú aceleras y mantiene la velocidad que guay vale ¿se puede cambiar la cámara? no, no de vagón en vagón vale vamos a ir frenando vamos a poner el primer vagón aquí en situación ahí estamos perfecto podemos abrir ahí la la puertecica puedo subirme apágalo mientras vale esto nos cobra mil a la hora que tampoco es el fin del mundo además podemos hacer que la velocidad vamos a reducirla veis arriba acercaré la cámara veis que he puesto o sea estaba así a uno y lo he puesto a 0,5 vale así que aún pasa lo más lento para que me cobren menos pero bueno aquí tenemos la ostias que me caigo la puertecica y aquí es donde pondremos el grano seguro que nos cabe aquí y si no tenemos más tenemos este tenemos este y este ya es de troncos pero bueno tenemos tres para llenarlos de grano así que de sobras total vamos a volver a la granja vamos a volver aquí que por cierto he hecho algunos pequeños cambios hostia cuantas cosas tenía que hablar en verdad y eso me ha alargado muchísimo antes con el tema de las novedades de farming pero bueno como veis ha habido una actualización en la granja he cambiado la sembradora como sabéis hasta ahora me habéis visto y habréis visto si vais a mi canal y vais a la serie a la lista de reproducción de la serie miráis las miniaturas veréis que a veces sale una sembradora que es esta de aquí esta QN HR 4040 junto con la venta 4030 esta es la sembradora que tenía hasta ahora vale que está bien pero bueno son 4 metros de amplitud cosa que hacía muy lento el plantar vale el sembrar perdón entonces fui mirando un poco que opciones tenía ¿por qué? porque tengo un tractor o sea tengo dos tractores y los dos son poco potentes ¿vale? el más potente que tengo es el Massey Ferguson o Ferguson y la cosa es que tampoco tiene tanta potencia ¿vale? creo que tiene 200 y pico kilovatios no sé si creo que tiene como 170 kilovatios y 220 caballos o una cosa así total que estuve mirando diferentes sembradoras y tal a ver a ver qué tal tiraban y esta esta Lemken de aquí como veis es muy grande tiene un espacio de trabajo de 12 metros pero pide muy poca potencia ¿por qué? porque solo siembra ¿vale? esta máquina solo siembra no ni cultiva ni nada más si os fijáis el el grosor de trabajo ¿vale? el ancho son 12 metros pero el grosor de trabajo ¿no? las los rodillos y todo donde suelta las semillas que son todos estos ¿vale? serían todos estos todas estas ruedecitas ¿no? podríamos decir pues veis que no es muy no es muy grueso hay esta ruedecita esta ruedecita este disco y este disco realmente no tiene mucho grosor si lo comparamos con este Bapit ves el grosor que tiene de aquí hasta ahí o sea tiene como mucho más grosor después el ancho de trabajo es otro pero el grosor es como mucho más entonces esto todo esto lo que hace es fricción fricción con el suelo y por lo tanto el tractor necesita ser mucho más potente para arrastrar todo este mastodonte ¿vale? en cambio este como tiene poco grosor no ancho grosor o como quieras llamarlo pues yo lo llamo grosor pues realmente no necesita tanta potencia y me ha permitido pues trabajar con 12 metros de amplitud a la hora de sembrar los campos la putada es que sigo anclado por desgracia a una a un cultivador un poco más pequeño en este caso tengo este Lemken de 5 metros que es este de aquí ¿vale? que ya llevo tiempo ya se ve el uso ¿no? que está súper gastado cuesta mucha pasta por cierto arreglé el tractor este tractor lo repinté porque puedes repintar los tractores para que vuelvan o sea si los tienes así como muy gastados tractores herramientas lo que sea lo puedes repintar y entonces vuelve a ser nuevo ¿no? de golpe visualmente es nuevo y repinté el Masey porque ya le iba tocando y también repinté esto para ver como quedaba así repintado porque estaba súper gastado también entonces bueno aquí se ve el uso ¿no? pero básicamente ahora tengo pues un cultivador que tengo que pasar antes de sembrar de 5 metros después siembro con 12 metros de amplitud ¿vale? y después el resto pues ya los metros que toquen ¿vale? que la sembradora pues en este caso son creo que llega a 4 yo te diría que no la cosechadora es esta mira amplitud no está mal 5,1 metros así que es parecido un pelín más a la amplitud que tiene este cultivador así que cosechando tampoco es que vaya tan mal ¿vale? tengo una buena amplitud lo peor era sin duda la sembradora que era bastante le costaba o sea era poco la verdad pero bueno que sepáis ¿vale? que poco a poco voy ya no solo ya he devuelto el préstamo sino que voy mejorando la maquinaria la idea es seguir adelante y con esta venda que ahora haremos con el tren y tal de las 100.000 de los 100.000 litros de habas de soja pues esto añadirá añadirá más pasta a nuestra cuenta bancaria y nos permitirá seguramente lo siguiente si ya sería comprar una buena cosechadora ¿vale? una cosechadora mucho más potente que ronda en los 400.000 más cepillo pues eso ¿vale? tira para arriba para arriba una de las cosas más caras y luego ya si quiero mejorar algo tendré que mejorar tractores así que tendremos que comprar más tractores y ya después de haber comprado más tractores o tractores más buenos entonces ya pasaremos a poder tener pues un cultivador más grande una sembradora que ya cultiva a la vez y sea muy grande etcétera etcétera ¿vale? si ya tenemos potencia de trabajo pues ya todo nos vendrá regalado ¿vale? así que eso ¿no? yo creo que no me dejo nada creo total que vamos a irnos vamos a pillar nuestro maravilloso Massey Ferguson que por cierto también he pintado aquí esto antes donde veis aquí plantas o sea de aquí hasta esa columna de ahí ¿vale? del otro tejado este de aquí hasta ahí era era grava ¿vale? y lo que he hecho es pintar porque nunca uso este trozo y he dicho aquí iría creciendo hierba y es lo que he hecho ¿vale? que crezca hierba aquí he actualizado un poco también he puesto aquí hierba por delante de aquí porque por aquí no circulo mucho entonces como solo meto estos vehículos que son estos chicos pues he ido haciendo que poco a poco la granja va pillando más naturaleza en algunos sitios he puesto también algunos arbustos más que poco a poco se van sumando y da la sensación de que va creciendo aquí que en verdad no porque lo estoy metiendo yo ¿sabes? pero ya me lo creo ay este no ya ves que los tractores no los aparco tío no los meto en garaje porque me da tanta pereza porque ya los tengo que usar rápidamente ¿sabes? en plan vale he acabado de trabajar lo aparco aquí pero en nada porque pasar el tiempo en rápido en nada tengo que estar volviendo a trabajar ¿no? la cosechadora sí que la guardo más porque la uso muy poco ¿no? la uso solo para cosechar cambio los tractores que los uso para todo para vender para trabajar los campos etc así que nada vamos a pillar el Massey Ferguson vamos a pillar el maravilloso volquete Rudolf que el capítulo anterior ya lo estuvimos usando así que bien repetición pero ahora vamos a ir a algo mejor porque esto ay que tonto ¿por qué no puedo llenar? porque esto nos va a dar un chute de dinero muy fuerte llevo trabajando duro mucho así que espero que valga la pena todo esto a ver vamos a llenarlo de han sido muchísimas horas es que no he hecho otra cosa estos días he ido a trabajar he estado con la pareja he estado con la familia y he jugado a farm y he dormido ¿vale? o sea poco más la cosa es que se puede ver ¿no? cuántas horas llevo ya y cuántos años han pasado 15 años han pasado hace como dos capítulos os enseña cuántos años llevaba no sé si superaba los 10 creo que no o sea que imaginaos los años que van pasando ¿sabes? y las horas que llevo ya jugadas en esta partida joder con el micro es de 125 no están nada mal así que nada tapamos esto y nos vamos dirección silos del tren oeste creo que los llamaban no me acuerdo vamos a mirarlo aquí silo de grano oeste que tengo que pillar esta carretera esta carretera y hasta aquí ¿vale? o podría no realmente por los caminos estos de tierra no así que vamos a ir pues sí por allí pero bueno espero que estéis teniendo un día maravilloso yo la verdad es que estoy disfrutando mucho del farming aunque esté jugando en una repetición infinita casi ¿sabes? de que siempre estoy haciendo lo mismo pues sí que es verdad que estoy gozando ¿no? estos tiempos que estoy pasando pues disfrutando simplemente del juego ¿no? estaba ya como muy quemado de la universidad estaba ya harto de hacer trabajos harto de la monotonía de la universidad que era básicamente siempre llegar a casa y hacer trabajos y ahora que puedo jugar un poco puedo dedicar tiempo a mí y a mis gustos y a mis hobbies y tal se agradece muchísimo sé que nada volveré a estar dentro otra vez de esta rueda sin fin de la universidad pero bueno solo queda un año ya el último año y luego ya libre ¿no? otra vez de los estudios que es una cosa que quita muchísimo tiempo demasiado creo yo la universidad muchísimo muchísimo tiempo pero bueno iba a decir algo y se me ha olvidado bien vale pues no me acuerdo que iba a decir pero estamos llegando gente aquí están los hilos aquí a mi derecha tendremos que cruzar la vía del tren que hay que pasar un puente por aquí había venido súper poco tío pero muy muy poco madre mía cómo está esto esta carretera está hecho un poco con con rabia ya supongo que lo hacen expresamente para que la gente frene si hace esta subida que de golpe tiene como un cambio rasante muy brusco hace que el coche se note mucho entonces la gente va lenta ay perdón ya voy pero claro eso también pasa factura a los neumáticos y a la amortiguación seguro a una velocidad decente seguro que afecta también pero bueno vamos a esto es como siempre si vamos por aquí y nos metemos dentro de los hilos básicamente empezaremos a a llenar podría haber llenado los hilos realmente del grano sinceramente debería haberlo hecho me he olvidado un poco vale vamos a ir llenando y mientras esto sucede vamos a pillar aquí que he visto un coleccionable que te dan mil por cada coleccionable que pillas ahí está perfecto hay muchos aún que recoger he recogido poquísimos o sea lo veremos aquí 26 de 100 me quedan tantísimos tío que no veo el fin por aquí no puedo pasar estoy un poco gordo por aquí sí y ahora ya podríamos rellenar el tren aún no lo haré vale ahora lo que hemos pasado es el nuestro o sea nuestras avas de soja las hemos de soja hablo bien las hemos pasado a estos hilos y ahora en cualquier momento podemos decir vale de estos hilos pasalas al tren o podemos decir no 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 devuélvemelas a mí entonces las puedes volver a rellenar seguro no quizás no no puedes pasar de estos hilos a tu tractor otra vez a ver no no hay un sitio en donde ah sí aquí abajo vale yo podría venir aquí vamos aquí a lo bestia por la bajada yo podría venir aquí y decir relléname y te rellenaría las avas de soja pero no es plan o sea mi objetivo es traerlas todas aquí así que dame un segundo gente voy a hacer estos viajes vale para no hacer lo mismo que el capítulo anterior que no quiero ya visteis suficiente este bolquete y este tractor así que voy a ir haciendo este viaje que serán como cuatro o cinco viajes en principio quizás seis caben dieciocho mil y teníamos uff pues si seis seis o siete viajes estimo os lo diré vale nos vemos ahora aunque si se me ocurre algo en plan ay sí tenía que hablar de esto pues me pongo un momento lo hablo y seguimos vale pues si no se me se me volverá a olvidar y tampoco es plan así que eso ya sé lo que os quería decir acabo de llegar aquí a rellenar la siguiente o sea la segunda la segunda tirada de volquete y deciros que me estaba planteando seriamente empezar a o sea meterme dinero básicamente no empezar que no fuese una constante pero si de meterme dinero a ver si paso antes de que venga justísimo hace lo mismo ellos así que aquí vivimos así en sociedad un poco caótica ellos y yo básicamente estaba pensando en meterme dinero meterme como un chute grande en plan un millón como premio por haber acabado el segundo año de universidad en plan así que una excusa buena en plan vale no es porque hoy me he rascado bien el culo sino porque coño acabo el segundo año de universidad y es como vamos a chutarnos además con buenas notas así que vamos a chutarnos bien un millón de dólares por haber acabado el segundo año de universidad era una excusa como otra podría haber dicho me meto un millón de dólares porque me ha tocado la lotería en game jugaba cada día y me ha tocado podría haberme inventado cualquier cosa pero ya ha dicho mira a modo celebración pero al final estoy aguantando no me he metido dinero si lo meto obviamente os lo diré no pasa nada no es un juego pasa absolutamente nada que cada uno juegue como quiera yo sé gente que empieza la partida con 99 millones 999 mil 999 y empieza a jugar y se lo pasa bomba cada uno aquí que disfrute como quiera el juego al ser offline al ser completamente single player si quieres puede ser online ya me entiendes que no es un call of duty que si te metes chetos y trucos y dinero y no se que pues tendrás mejores armas matarás más bla 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 esto vale aquí estoy jugando yo solo no afecto a nadie entonces puedo hacer lo que me de la gana puedo añadirme pasta si hace falta o lo que sea la cosa es que por ahora no lo estoy viendo necesario aunque si que ahora todo lo que quiero que es maquinaria más grande más campos necesita de mucho dinero necesita un chute grande económico quiero intentar a ver si soy capaz de llegar a él la cosa es que estoy malgastando días y horas de mi vida que no tengo es decir en nada vuelve a la universidad en septiembre vuelvo a la universidad y eso significa volver a no tener tiempo para dedicarle a farming ni tiempo para dedicarle al canal ni tiempo para dedicarle a absolutamente nada más que no sean los estudios vale y entonces esto se ve fatal aquí dentro por cierto esto que es porque brilla tanto esto aquí dentro no entiendo nada queda súper raro verdad ya podrían haberlo hecho oscuro macho igual que el tractor se ve como muy brillante por estar aquí dentro pero bueno se ve raro se ve raro sin duda tiene algunas fallas esto también pasa en Eurotrack Simulator por ejemplo dentro de los túneles en Eurotrack Simulator cuando tú entras la iluminación es poco poco oscura es muy brillante y básicamente no te da la sensación de estar en un túnel pero eso es complicado es un tema complejo porque la iluminación en un videojuego si quieres que sea buena olvídate de de los FPS vale olvídate de poder usarlo o sea de poder jugar en tu PC porque implosionaría en el tuyo y en el de todos hasta el más caro del mundo cuando entra el tema iluminación se te va la flapa ahora hay tecnologías que este año las estuve probando como la de Unreal Engine 5 la de Unreal Engine 5 que tiene una iluminación mucho más realista con la tecnología Lumen que la han llamado ellos que es básicamente un nombre así comercial para venderlo a compañías de videojuegos y que usen su motor gráfico pero es muy interesante la tecnología que se usa ahí porque es brutal es una cosa tremenda el Lumen y No, no, no. Lo bien que funciona y los buenos resultados que da. Tiene sus flaquezas, por ejemplo, cuando haces interiores, cuando haces un comedor, una habitación de hotel, que es de noche y tienes que iluminar esa habitación para que se vea algo. Ahí es cuando empieza a fallar lumen, porque cuando pones luces muy cerca una de otra, tú en una habitación de hotel, pues hay una luz en cada lado de la cama. Me imagino la típica habitación de hotel, ¿no? Otra luz al lado de la tele, quizás, o encima, en el techo. Después un par de luces en el baño. Otra dentro del baño, al lado del espejo, coño. Entonces hay como muchas lucecitas y muchas luces en una habitación de hotel que si tú esto lo pruebas dentro de un Real Engine 5, implosiona, ¿vale? No puedes, porque, bueno, puedes, pero el juego, el motor irá fatal de FPS, ¿vale? Bajan un huevo los FPS cuando pones luces muy cerca. Entonces tiene sus flaquezas, tiene sus cosas que aún hay que mejorar y hay que intentar, pues, arreglar, ¿no? Porque realmente tiene flaquezas graves en estos aspectos. Pero hay otras zonas como esta escena que tendríamos ahora mismo. Si fuera esto un Real Engine 5 se vería... Es que me desmayo y todo, ¿eh? De lo bien que se vería. Pero bueno, eso. Pero eso, básicamente, que me he planteado meterme un chute de dinero, más que nada, para avanzar un poco la serie y para que pueda llegar a hacer cosas antes de que vuelva el agujero negro de vídeos que simboliza volver a la universidad, ¿vale? Ya sabéis que no tendré tiempo y, por lo tanto, no habrá vídeos como un agujero negro, ¿no? Que chupa todo y de ahí no sale nada. Pues eso sería un poco la universidad en tema de hobbies y tiempo libre, ¿vale? Que es un agujero negro. Por si no se había entendido. Es que voy explicando mucho las cosas y quizás no hace falta, ¿eh? ¿Te relajas un poco? Gracias. Pero por ahora voy a intentar aguantar, ¿vale? A ver si puedo llegar a avanzar la granja sin llegar a ese límite de... Voy a meterme pasta, ¿sabes? A ver si llego. Yo qué sé. Que no se diga que no lo intento. Pero bueno, mientras voy haciendo viajes nos podemos limpiar los comentarios que en este capítulo hay pocos. Pero vamos a leer, pues, los más interesantes. Como, por ejemplo, el Chepas, que es el primero que os traigo aquí. Es el que ya he comentado anteriormente, que dice... ¡Buen vídeo! Una pregunta. ¿Viste el mod del Mod Hub que añade polvo realista a los aperos del juego? Está muy bien. Se llama Dusty Land. Y nada más. Muchas gracias, Chepas, por tu comentario. Y sí, lo añadí. Es un mod interesante, pero tiene algunas cosas como, por ejemplo, cuando cultivas, cuando estás cultivando el campo. No se termina de ver bien el polvo que levanta el cultivador, aunque es un mod muy interesante. Realmente cuando estás circulando en grava o en tierra, mola muchísimo, tío. Es una pasada el polvo que levanta. Y lo bueno de este mod es que estoy un poco en medio, ¿vale? Pero veis justo la línea debajo de mi webcam, que dice mayús izquierda, coma y punto, y al lado pone Adjust Dust Scale. Pues esto es un, bueno, como dice el nombre en inglés, escala la cantidad de polvo que levantas con tu tractor. Y si yo lo subo, si lo subo de 0,5 que lo tenía yo ahora a 3, pues veréis, mirad todo el polvo que levanta. Fijaos, fijaos, fijaos. Como mola, ¿eh? Esto mola muchísimo. Pero claro, si levanto, o sea, si hago, perdón, una pequeña irrupción de la abuela. Eso, si subo el escalado este, que queda muy bien cuando levanta el polvo en la grava, por ejemplo, ¿no? En días así secos se levanta mucho polvo cuando circulas por grava, por tierra, etc. Pero entonces cuando tú estás cultivando un campo, por ejemplo, levanta muchísimo polvo y es eso que dices, no. Entonces me da rabia que el multiplicador a veces afecte tanto otras cosas. Porque realmente en la grava se ve muy chulo, tío. Mola mucho el polvo que levanta. Es bastante realista. Me gusta bastante la idea que, ¿no? De plan, Dios mío, ¿sabes? Quizá demasiado, en plan, quizá debería bajarlo a, en plan, 0,2, ¿no? A ver cómo queda. Déjame cerrar la puerta que se ha dejado, se ha quedado un poco abierta. Uf, vale, ya está. O sea, se nota tanto, tío, cuando me levanto todo el sudor que tengo encima. O sea, realmente grabar estos vídeos es un tormento. Es una pesadilla, macho. Hace muchísimo calor. Calor. Como estar aquí una hora encerrado. Pero es que si no, no me salen los vídeos de farming con menos de una hora, ¿sabes? Pero es interesante. Es muy interesante este mod. Así que, Chepas, muchísimas gracias por la recomendación. Porque no lo conocía. Se me había pasado completamente. Ya digo, llevaba desde finales del año pasado hasta ahora, pues casi sin entrar al farming y casi sin tocarlo, sin mirar mucho los mods, ¿vale? Tenía otras cosas que hacer. Y obviamente, pues no había tiempo para eso. Pero, joder, es muy interesante, sin duda, este mod. Y gracias por recomendarlo. Así que nada, vamos a por el siguiente comentario, que es de gpg, ¿no? Y más cosas, idk.118. Es el nombre más raro que he visto en mi vida. Parece un nombre automático, ¿no? Dice, bueno, es que creo sinceramente que con estos vídeos te mereces más visitas. Y además, combinado con tus estudios. Madre mía. Bueno, ahora por suerte no. Pues no estaría aquí. Y después deja un espacio súper grande. ¿Vale? Y pone, he entrado con mis tres cuentas a YouTube para darle like a este vídeo y suscribirme. Eres una muy buena persona. Pues muchas gracias, agradece mucho el toque. No se agradece tanto esta putadilla que has hecho aquí. Que entiendo la broma y tal, pero me jode a mí a la hora de editar esto. Porque me lo complicas. Así que seguramente dite tu comentario y no haya ningún tipo de espacio. Así es el comentario real. Así es como ha quedado editado, ¿vale? Un poco mejor, ¿no? Pero no lo hagáis porque si no, no os leeré el comentario. Porque si me tiene que dar más trabajo, pues no lo leo y ya tengo poco tiempo. Como para que encima esté editando esta bromita. Es que está bien, no pasa nada. Es una broma, ¿vale? No pasa nada. Pero, coño. Que me quita tiempo, cabrón. Pero bueno, muchísimas gracias. Y no hace falta. No entréis tampoco con... No perdáis el tiempo con... Hostia, qué chulo el humo. No me he fijado ahora. No entréis con diez cuentas y no pasa nada, tío. Yo entiendo que mi canal está medio muerto y tal. Por el contenido que hago. Y porque ahora ya no... El gameplay no encaja tanto con YouTube. Ahora el gameplay encaja más en directos y tal. O sea, entiendo que, bueno... Es lo que hay, ¿no? Y en el futuro, si tengo tiempo para dedicarlo y tal, me gustaría intentar darle una vuelta al canal. Y darle una vuelta a cómo hago los vídeos y cómo encaro las cosas. Pero ahora mismo que tengo poco tiempo y tal, pues prefiero disfrutar de cada vídeo que haga. Y que la gente que esté ahí, pues lo pueda disfrutar también. Y la gente que no, pues obviamente no, ¿no? Pero la gente que quede por aquí, pues que lo siga disfrutando. Y ya veremos en el futuro si... Ya veis el polvo que levanta. Mola, ¿eh? La verdad es que está chulo. La verdad es que están bajando los FPS. Esto sí que lo estoy notando. Sobre todo ahora al grabar. Que aún el ordenador le cuesta un poco más todo, ¿no? Se nota que realmente está habiendo ahí un poco de... Bueno, de bajón de frames por segundo. Pero bueno, ¿por dónde iba? Eso, no sé si merezco, ¿no? Más visitas o más likes o más comentarios o más suscriptores o lo que sea. La verdad es que no lo sé. No tengo ni idea de qué merezco ni qué dejo de merecer. Pero sí que es verdad que me gustaría, ¿no? Que hubiera más comunidad y que realmente los vídeos tuvieran mucha tirada. Y me gustaría, pues... Llegar a mucha más gente y tener más público. Tendría muchos más comentarios. Mucho más variados y tal. Pero también hay que saber cómo apreciar los pequeños canales. Y sobre todo estos momentos que puedo yo pillar tu comentario. Y leerlo con total tranquilidad. Dedicarle, si quiero, 5-10 minutos a leerlo. Y a disfrutarlo. Y a saborearlo casi, ¿no? El comentario. Y tú, pues, que puedas disfrutar de una respuesta mucho más... Acomodada, ¿no? Que si esto fuera un canal mucho más grande. Si esto fuera un canal mucho más grande... Quizás no podría ni leer comentarios, de hecho, ¿no? Porque, bueno, leería... Quizás leería comentarios, pero los tendría que escoger de infinidad de ellos, ¿no? De cientos o miles de comentarios, ¿no? Tendría que quitar muchísimos de encima y dejarme con 3 o 4 que fueran interesantes, ¿no? Entonces, bueno, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como siempre. No todo es blanco ni todo es negro. Me gustaría que mi canal tuviera mucho más alcance. E incluso, joder, que mi canal funcionara económicamente y pudiera vivir de esto. Pues yo que sé, seguramente sí. Porque me permitiría dedicarle 100% de mi tiempo a esto. Y poder innovar dentro del canal. Porque ahora mismo está un poco estancado, ¿no? Siempre hago gameplay, siempre hago no sé qué. Porque no puedo hacer otra cosa. No tengo tiempo. Ni fuerzas. Porque gasto todas las fuerzas, toda la innovación o todo el... No sé, todo el... Toda la fuerza cerebral la uso en la universidad. Y cuando estoy de vacaciones, pues necesito desconectar. Descansar, ¿sabes? Simplemente disfrutar un poco de hacer cosas un poco más tranquilas, ¿no? Entonces, esa es la putada. Que ahora mismo, pues, poco puedo hacer en mi canal. Obviamente, tengo ideas y tengo cosas, ¿eh? Pero llevarlas a cabo es mucho ahora. Pero mismo hoy no quiero... No tengo ganas de... No sé, quiero descansar. Quiero tomarme mis vacaciones. Retomar fuerzas. Porque viene otro año fuerte a la universidad. Y eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Porque hay que afrontarlo también. Y hay que sacar buenas notas. Quitárselo encima. Y a salir de ahí. Y empezar a entrar, pues, en el mundo laboral. O dedicar más tiempo a YouTube. O lo que sea, ¿vale? No sé qué llegará en el futuro. No sé qué... Dentro de un año, ¿dónde estaré? Dentro de un año, no sé qué estará pasando, ¿vale? Pero la idea es ya terminar la universidad y empezar a encarar el futuro. A buscar un trabajo. Y si puede ser, empezar a tener una libertad económica importante, ¿no? Pero bueno. No sé, la vida a veces... Pero eso. No sé si merezco más visitas. Parece que tú crees que sí. G-P-G. Así que muchísimas gracias por haber visto el vídeo. Muchísimas gracias por tu comentario. Y espero que te guste este que estás viendo ahora mismo. Y espero que te guste el canal en general. Te recomiendo echar un vistazo si eres nuevo. Porque no me suenas de nada. Quizás no eres nuevo, ¿eh? Pero ya digo, ha pasado tanta gente por aquí que al final se te olvida también. Pero si eres nuevo, te recomiendo echar un vistazo al canal. Hay muchísimas series que quizás te interesan. Y que quizás tienen unos años y dices, hostia, ya son viejas. Pero hay series muy, muy chulas que recomiendo muchísimo de mi canal, la verdad. Seguro que hay algo que está a tu gusto. Pero nada, tenemos otro comentario que es de Yajir Vázquez. Que dice, con lo que has aprendido con tus estudios, ¿podrías crear mods de cualquier juego? Pues muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy interesante, Yajir. Y me la he hecho varias veces. Y la respuesta es sí, pero. Porque seguramente podría. Y con el suficiente... Ay, mierda, no quería ir por aquí. Seguro que podría, ¿vale? La cosa es que... Es decir, yo me he especializado. Porque dentro de hacer un videojuego hay muchas especializaciones. Hay muchos roles. Hay muchos pequeños trabajos que conforman un videojuego, ¿vale? Y todos ellos puedes hacerlos. Pero si controlas todos ellos... Perdón. Nueva incursión de la abuela. Segunda. De la grabación. ¡Woo! Qué putada, tío. Es muy putada esto, ¿eh? Pues su casa, tío. No le voy a decir que no entre aquí, ¿sabes? Pero cuando estoy grabando me jode mucho que me corten. Porque ya no sé de qué está hablando, ¿sabes? Suerte que estoy leyendo comentarios y al menos tengo una guía, ¿sabes? Cada vez que leo un comentario, pues hay un tema ahí del que hablar. Y más o menos me hago una idea de lo que está hablando. Pero si estuviera por libre, como al principio, que estaba hablando de cosas así random... Sería más complicado acordarse. Pero bueno. Eso. La cosa es... Hay muchos roles, ¿vale? Dentro de un videojuego. Y la historia queda en que yo me he especializado mucho en modelar. Es decir, crear objetos. Que un objeto puede ser desde una roca hasta un tractor entero, ¿vale? Objetos en 3D. Espérate, vamos a ir por aquí. Lo mío como le cuesta cuando está... Vamos a cerrar, por cierto. Objetos en 3D y texturizarlos también, ¿vale? Sobre todo, creo que tengo aún mucha pista de mejora. Es decir... ¡Hostias! Espérate, que he pulsado. Esa es la suerte que tengo desactivado la destrucción de campos. Joder, ¿qué me pasa? Tengo aún mucho que mejorar. Hay muchas cosas que no conozco, que no sé hacer y tal. O sea, tengo aún muchísimo donde aprender y donde mejorar. Pero es eso, ¿vale? Básicamente, tema de modelar y tema de texturizar. Y tema también de crear entornos 3D me gusta mucho. ¿Vale? De crear... Sí, entornos. De crear mapas como este, ¿no? Distribuir las carreteras, las señales, los campos, los árboles, etc. Diseñar entornos. Todo esto es lo que disfruto y es donde me he especializado. Entonces, creo que encajo muy bien, ¿vale? Y creo que podría llegar a hacer un mapa de Farming Simulator, por ejemplo. Podría llegar a crear y diseñar un mapa para farming. Donde hubieras los campos, donde hubiera una zona única. Haría un mapa, pues yo qué sé, Península Ibérica. Se llamaría el mapa. Y habría... Sería una zona como muy española, ¿no? Muy... Bueno, Península Ibérica tiene muchos biomas. Quizá lo haría más incluso Mediterráneo, ¿no? Zona de Valencia, zona Baleares, zona incluso de Cataluña, ¿no? O un poco Francia, norte de... Sur de Francia, ¿no? Al norte de España que está ya la zona de Francia. O incluso Italia podría ser. O sea, todo se parece bastante a la hora de recrear una zona mediterránea. Porque todo el clima es bastante parecido. Con la misma vegetación, así un poco en general. Cambian cosas, pero a rasgos generales se parece todo bastante. Podría recrear una zona así, me gustaría, sería interesante. Pero entonces me lo planteo y me descargo el creador, podríamos decir, el editor del farming. Que lo puedes descargar, lo puedes descargar cualquiera y empezar a crear mods. Y me encuentro con un programa rarísimo. Viejo, no a más no poder. O sea, es súper viejo. Se ve todo muy, muy viejo, ¿vale? Realmente está poco trabajado, ¿vale? Y se ve todo viejito. Le falta, no sé, le falta facilidad al usuario, ¿no? Pero bueno. Claro, te ves con todo esto y dices, ¿y yo por dónde empiezo? ¿Yo cómo hago todo esto? Entonces ahí es donde me pierdo. Claro, yo sé las bases, sé crear todo. Pero no sé cómo crearlo con las herramientas que te da la gente de Giants. Con las herramientas con las que Giants crea sus mapas. Sé cómo se tiene que hacer, más o menos, todo lo que se ve en pantalla ahora mismo, ¿no? Sé cómo se haría este tractor que sale en pantalla, aunque no lo haría tan bien aún, ¿vale? Hay muchas cosas que se me escapan. Sé cómo se haría el entorno, sé cómo se harían los árboles, la tierra, las texturas, etc. Sé cómo se podría llegar al resultado que se ve en pantalla. Pero entonces me pones con el programa que se tiene que crear este mapa y me pierdo. Porque no sé por dónde empezar. Hay tantos botones, tantas historias. Que si intentas navegar por ahí, por el mapa y te pierdes. O sea, realmente debería de aprender cómo funciona el editor de mapas del farming para ponerme a crear el mío. Y eso es tiempo y dedicación y buscar tutoriales y entenderlos. Porque hay muchos tutoriales de Farming Simulator que están en alemán. Porque la compañía es, no sé si alemana, pero por ahí, ¿vale? Creo que sí que son alemanes, la gente de Giant Software. Entonces hay muchos tutoriales y mucha ayuda que está en alemán, ¿no? Muchas dudas y tal que están en respuestas en alemán. Entonces tendría que estar a andar traduciendo y es un poco una mierda, ¿vale? En general. Entonces la barrera de entrada es tan grande que me da miedo meterme algo así, ¿no? O sea, la respuesta general es sí. Sería capaz de crear mods. No sé qué tipo de mods, ¿vale? Porque para crear mods también, muchas veces, tienes que conocer de programación, ¿vale? Tienes que tener unas bases mínimas de programación. Y entender cómo funciona el juego en sí. Porque, vale, yo digo, vale, vamos a hacer, vuelvo a Farming, ¿eh? Vamos a hacer este mapa que vemos en pantalla, ¿no? Porque, claro, este mapa tiene un montón de sistemas funcionando dentro de él. No solo es que haya una carretera y que haya unas plantas y unos árboles y unos edificios. Esos edificios tienen interacción. Cuando tú vas a los hilos que ahora estamos yendo del tren, cuando llegas a cierto punto y le das a la I, el volquete empieza a vaciar. Y eso, si yo recreo un mapa, que hay también un tren y hay unos hilos y tal, esos hilos también tienen que tener esa interacción. Y todo eso tienes que colocarlo tú en el mapa. Eso tiene que existir en el mapa para que funcione, para que se pueda jugar, ¿no? Entonces, no solo necesitas el conocimiento de recrear zonas, de colocar objetos y de crear esos objetos, sino también necesitas la capacidad de colocar todos esos interactuables, todas esas funcionalidades que el mapa necesita por tal de funcionar. Y como digo, el hecho de poder descargar en los hilos, también te digo de programar los campos. Los campos están ahí y están puestos en el mapa. Quiero decir, de alguna forma se tienen que colocar, ¿no? ¿Cómo se colocan? Todo eso es lo que no entiendo, todo eso es a lo que yo no llego y a lo que no acabo de entender, ¿no? Sé de gente de habla hispana que han llegado a hacer mapas, y ahora no me saldrá el nombre de alguien que sé que ha creado mapas. Oh, Regentor, coño. Hay una persona que se hace llamar en internet Regentor y que ha creado más de un mapa, tanto en Farming 15 como en 17 como en el 19 creo que también creó algún mapa y supongo que en el 22 también está creando algún mapa, no lo sé. Pero tiene conocimiento suficiente como para entender estos sistemas ya. Así que sería una buena fuente de conocimiento, ¿no? Pero tampoco quiero molestarle, seguro que tiene su trabajo, sus historias, entonces... Pues eso, al final nunca me he atrevido. Ha habido algún punto en el Farming 19 de decir, puedo intentarlo. Intenté un poco entrarle, vi la barrera enorme, vi el muro enorme que había que saltar por tal de crear un mapa y me tiré atrás. Pero hubiera sido interesante probarlo, la verdad. Pero respondiéndote, básicamente, al final mira que he dicho que esto lo cortaría y no lo estoy cortando, pero es que me va muy bien mientras estoy conduciendo pues hablar. Así que lo siento mucho. Este capítulo va a ser largo al final, ¿eh? Con la broma. Yo creía que sería un capítulo corto porque no había casi comentarios, pero con esto de la FarmCon, que hemos comentado un poco las novedades de Farming. Y ahora que estamos echando viajes y voy comentando cosillas, pues al final, macho, las cosas salen solas. Qué bien, tú. Pero eso, tío. Al final estoy hablando mucho de mí hoy, ¿eh? Me da rabia. Espero que esté siendo interesante, no sé vaya el agazo metido. No sé qué tal estará siendo. Me gustaría un poco más de feedback porque sé poco. Espero que os estéis disfrutando este capítulo. Si lo estáis disfrutando, hacedmelo saber, por Dios. Que no sé si es interesante. Y si tenéis en plan, hostia, habla de otras cosas, habla de X, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Que sé que digo esto y después no habrá ningún comentario al respecto, pero yo qué sé. Por intentarlo que no se diga, ¿vale? Si queréis que este canal mejore, pues una buena, muy buena forma de dejar un comentario, aunque sea corto. De un poco de crítica y de crítica constructiva, ¿vale? Es decir, voy a intentar ayudarle, yo qué sé. ¿Cómo te gustaría a ti que fuera este... Esta serie, este canal, yo qué sé. Total, tenemos a Miguel Edgardo que dice... Como cuando inicias hablando del calor en tu habitación y terminas dudando de las colonias marcianas debido a los topos. Saludos, Didac. Creo que es mal interpretado lo que he dicho. Muchas gracias, Miguel, por tu comentario. Y este es el último comentario que tenía que leer, no hay más, no hay más. El resto... Ah, no, espérate, que hay uno nuevo. Madre mía, has entrado, legionario, has entrado... No sé ni qué has comentado. Pero has entrado justísimo, hace 27 minutos de este comentario, es largo. Así que mira, me alegro, me alegro que el legionario haya llegado. Dice, muy buenas, Didac. Y pone entre paréntesis, Didac. Mejor este comentario no lo pongas en el vídeo, que es bastante texto, como verás. Y no quiero hacer sufrir a la gente que vea el vídeo que entiendo que pueda ser tedioso. Por lo siento, gente que está viendo el vídeo. Voy a ir súper rápido, ¿vale? Voy a ir como una máquina. Dios mío, en el episodio anterior claramente la mejor parte fueron las miradas de absoluta tensión sexual hacia la camp. Pero es que en este episodio ya es otro nivel de absoluto terror. De hecho, creo que podemos confirmar un nuevo nivel de perturbación en tu mente, Didac. Ahora fuera coñas, me ha parecido muy interesante tu charla sobre las empresas de videojuegos en las que mencionaste la vaguería de Wisoft. Un concepto que me gustaría desarrollar un poco por aquí, según mi opinión. A ver. Y la escasa innovación de Giants. Que me ha recordado a ciertos juegos o incluso películas de los que se espera quizás mucho más y no hacen más que vender lo mismo. Pero bueno. El tema que quería comentar de lo de Ubisoft. Solo hay que ver sus últimas entregas en sus sagas más prestigiosas como Far Cry o Assassin's Creed. En el caso de Far Cry, en mi opinión, se podría resumir así los últimos juegos de la saga. O por lo menos desde que Yonotec empeoraron. Far Cry 5 jugó con una ambientación, en mi opinión, nada interesante, además de una historia poco creíble. Y las cosas que se cambiaron no es que mejoraran el juego. Far Cry New Dawn. ¿Alguien se acuerda de un juego tan jodidamente corto y tan poco Far Cry? Far Cry 6, Cuba con armas inventadas y cada vez más salidos de lo que destaca en Far Cry. En mi opinión, la perfecta simbiosis de caza y shooter. Y de paso, dando unas cuantas patadas a la lengua castellana. Y lo peor no es esto. Sino que también Assassin's Creed cada vez es menos Assassin's Creed. Desde Origins no sé qué relación han visto entre el concepto asesino y el concepto RPG. Porque sinceramente, cada vez hay más de lo segundo y ya queda prácticamente nada de lo segundo si nos fijamos. O sea, hay menos de asesino y más de RPG, ¿no? Te has liado aquí un poco. Prácticamente nada de lo segundo si nos fijamos en el Valhalla. Así que desde luego, todo lo que tenga que ver con la industria del entretenimiento, videojuegos y cine sobre todo, se está convirtiendo en un enorme cúmulo de intereses políticos. Sobre todo en el caso del cine y económicos en ambos casos. Sin que importe nada al cliente que va a recibir ese producto. Un momento, ¿confirmamos? Didac, profesor. Buah, clases de Didac a los clases de Jagger lo fliparía. Por cierto, Didac. A Sebastián ya se lo comenté. Pero como curiosidad sobre lo de las pluviales. Viene de pluvia, A-E, del latín que significa lluvia. Y por evolución fonética terminó en nuestra actual lluvia. En catalán es plulla. Así que se acerca más incluso en el catalán. Joder, se me ha girado la pantalla. Me cago en Dios. Y oye, Didac, una última duda importante. Lo del ciervo arbóreo. ¿Era una referencia oculta a que va a volver la serie de Planet Zoic o confirmamos que has descubierto una nueva especie de ciervo? Hablando de ciervos, ¿también confirmamos Didac campestre anticiervos? ¿Yo? ¿Anticiervos? ¿Yo? ¿No? Y hasta aquí llega el comentario. Espérate que hay otro de Alejandro. Pero simplemente se ha reído una cosa. Esto no lo voy a leer. Después te lo contesto y lo miro a Alejandro porque no sé a qué minuto te refieres. Pero bueno, veo que hay dos comentarios nuevos. Me habéis hecho muy feliz ahora mismo, tío. Es que a mí los comentarios me sacan una sonrisa, gente. A mí me sacan una sonrisa. Muchísimas gracias por tu comentario. Ha valido 100% la pena leer cada palabra que has dicho, legionario. Muchísimas gracias por tu opinión. Y a eso es a lo que me refiero. Y aquí creo que es el ejemplo perfecto de un poco lo que busco con esta serie. Sobre todo con el apartado de donde leo los comentarios. Es decir, me gusta mucho que os explayéis y que expongáis vuestra opinión de cosas. Porque al final esto no es un doy mi opinión y a tomar por culo. Esto es vamos a hablar entre nosotros. Vamos a tener una charla entre nosotros. Y me gusta mucho que legionario se haya animado a simplemente hablar de ahora mismo cómo está la industria del cine y la industria de los videojuegos y cómo está un poco Ubisoft y hacia dónde va y tal. Me gusta mucho que hayas dado tu opinión y creo que estoy bastante de acuerdo contigo. Es decir... Vale, encendemos el tren y vamos a rellenar estos 118.315 litros al tren. A ver si caben todos en el mismo vagón o hay que repartirlos. Y vamos a ir a venderlo a Goldcrest Valley a ver cuánta pasta nos dan. Y nada, ¿qué más hablabas? Eso, Ubisoft, sí que es una empresa perdida ya. O sea, creo que es una empresa que se les ha ido completamente la olla. En temas de que ya no intentan hacer los juegos por hacer buenos juegos, sino que intentan hacer los juegos para venderlos. Al igual que ha pasado con miles de canales de YouTube o miles de bla bla bla, que las cosas a veces ya se piensan por el dinero y no porque quieres hacer algo artístico mayor y más bonito. Es decir, Ubisoft no hace videojuegos porque quiere expandir, quiere intentar desarrollar más el mundo abierto. Quiere intentar darle una vuelta más al mundo abierto, innovar en él y crear videojuegos más complejos en el mundo abierto. Todo esto lo ves en Red Dead Redemption, por ejemplo. Red Dead Redemption es un juego que no se pensó o no del todo en el dinero. Red Dead Redemption hay mucho dinero ahí puesto simplemente para que sea un juego que te entre por los ojos y sobre todo en que cuando estás jugando en él sientas que realmente vives ahí dentro. Y es un juego que intenta ser mejor videojuego. Assassin's Creed Valhalla no intenta ser mejor juego. Intenta ser un mejor producto. Y ahí está el problema. Que cuando tú intentas hacer un mejor producto, muchas veces deja de ser un buen videojuego. Deja de ser una pieza artística para ser más un complejo conjunto de piezas que son la receta perfecta del dinero en el mundo del videojuego y que lo ponen ahí que es muy bonito, que es divertido. Obviamente va a ser bonito, va a ser divertido, pero no creo que sea el videojuego perfecto o nada de eso. No intentan llegar a ese videojuego perfecto con todo el dinero que tienen porque quieren un buen producto. Y ahí está el problema, tío. Con Ubisoft. Que aunque sí que haya cosas muy interesantes de esos juegos, nunca van a desarrollarlas al tope. Nunca van a hacer... O sea, hacen mundos abiertos enormes. No porque ahí dentro vayan a meter un montón de historias súper interesantes y que el jugador se sienta absorbido por ellas y por sus personajes. Y vaya a estar miles y miles de horas ahí simplemente paseándose y conociendo a esa gente y ayudándola. No, no, no. Van a hacer ahí porque hay misiones donde básicamente tienen que salvar a una familia y después tienen que mejorar el arma al nivel 100. Y hacen los juegos muy grandes porque simplemente vende más el hacer juegos grandes que el hacer juegos pequeños. Y ya está. No porque dentro de ese juego vayan a añadir un montón de cosas súper interesantes, ¿sabes? Es un poco complejo de explicar. Y a la vez hay gente que le puede gustar los juegos de Ubisoft y están hechos para ello. Quiero decir, no están mal los juegos de Ubisoft. Pero no son buenos videojuegos. Son buenos productos para su venta y para que guste al público. Pero es que es complejo de explicar porque a la vez, si estoy diciendo que le gusta al público, por lo tanto es un buen videojuego porque le está gustando al público. Pero a la vez no. Es que es muy raro. ¿Cómo lo explico yo esto? Me he perdido a mí mismo. Vamos a... ¡Ah, Dios mío, Dios mío, Flora! Madre mía que me mete por aquí. Bueno, vamos a enviar el tren. Ahora veréis que de golpe me he echa. Atención. Ahí está. Y me dice, el tren irá hasta Goldcrest Valley y volverá por el otro lado del mapa. ¿Quieres que el tren venda los productos en Goldcrest Valley? Sí. Entonces, acaba de vender. Ahí lo veis. Acaba de vender todo. Todo lo que había yo metido en el tren lo ha vendido en Goldcrest Valley. Con un total de 287.120 dólares. Así que, gente, hemos cobrado. ¿Qué os parece? Hemos cobrado. Ah, déjame disfrutar este momento, momento. Dios mío. Me da la sensación que me estoy explicando súper mal porque no estaba nada preparado hoy para grabar algo así. Para dar tantas opiniones y de temas que tampoco tengo tan controlados, ¿sabes? No tengo ni puta idea. Oh, Dios mío. Espérate cómo salgo de esto yo ahora. Pues nada, gente. Voy a acabar por aquí. Y es que no sé cómo acabar esto, tío. Es que me da mucha rabia porque no puedo externalizar todo lo que quiero. Zanjamos tema. De golpe, así. De golpe y sopotón porque no me estoy... Es que no me estoy explicando. Sopotón. ¿Qué coño es sopotón? No sé, no me estoy sabiendo explicar, ¿vale? No estoy sabiendo externalizar bien esto. Lo mejor sería crear un guión para un vídeo, ¿sí? De hablar de este tema. Lo mejor sería escribir un guión, reescribir el guión, reescribir el guión, escribir otro guión completamente distinto partiendo de este con nuevas ideas. O sea, todo este tema incluye tantos factores y que no lo puedes hablar simplemente así dando una opinión fácil porque no. Porque no funciona así, ¿vale? Porque no creo que esté dando la opinión correcta o lo que tengo yo en mi cabeza. Sino que estoy intentando externalizarla y lo primero que sale es lo primero que digo, ¿no? Entonces, no creo que esté diciendo justamente lo que quiera. Por lo tanto, vamos a dejar este tema por aquí, ¿vale? Ubisoft no es que sea... No es que haga malos juegos como empresa regulera. No es que haga malos juegos, pero tampoco creo que aporte nada bueno a la industria ahora mismo. No creo que esté aportando buenos juegos a la industria en general. O sea, al arte del videojuego. No creo que esté aportando buenos juegos. Realmente. A mi modo de ver. Creo. Aunque tampoco está aportando malos juegos. Quiero decir, está aportando juegos que, bueno. Que funcionan por algunos lados, pero que por otros lados son una mierda, ¿no? Pero muy largos. Pero a la vez, hostia, recrea muy bien Egipto, ¿no? Por ejemplo, en el Origins. Entonces, tiene esa doble moral de siempre hacen algo bien, lo justo, para que entres al juego, para que te llame. Porque también saben vender muy bien sus juegos y saben realmente hacer visualmente bien sus juegos. Y ya estoy volviendo a entrar en el tema, ¿ves? Y no debería. Pero ya me explico, ¿no? Ya veis que tampoco es todo malo, ¿no? O sea que... Bueno, eso. Y vamos a dejar por aquí este capítulo. Espero que os haya gustado mucho. Yo os espero en el siguiente. Tengo mucho calor. Y en el siguiente veremos qué compramos. Que no tengo casi 600.000 dólares. Y creo que ya me da para una cosechadora, ¿eh, gente? Creo que ya me da para una cosechadora. Me gustaría bastante comprarme... Esta class. Ojito con esta class, ¿eh? Ojito con esta class. Que es bastante bonita, ¿eh? Esta class. Me gustan mucho las class. Las case también molan, ¿eh? Pero las class son preciosas, tío. La puta es que ahora ya tengo una class, ¿no? Es volver a tener otra class más. Pero es que es muy bonito, tío. Este también, la ideal, me gusta muchísimo, tío. Es una bestia parda. Y así negra me gusta muchísimo el rollo que da. Pero es bastante cara ya, ¿eh? O sea, son 400. Que me la puedo permitir, ¿eh? 405.000. Pero no sé si hace falta una tan grande, ¿sabes? Y el cepillo es de 9 metros. No está mal. No está mal. Es un buen cepillo ya. 9 metros. Ojito con los 9 metros. ¿Esto qué es? ¿Son conexiones o qué es eso? Ah, son los pinchos que se meten allí o... ¿Veis esto de aquí? Creo que sí. Que son piezas que después encajas. Depende de qué cultivo estés cosechando. Se encajan aquí o algo así. Diseño 1. Ah, mira, sí. Ah, puedes meterle esto aquí. Hostia, este mola más. Es más agresivo. ¿Normal? Agresivo. ¿Normal? Agresivo. ¿Cómo mola, tío? Qué chulo. Y esto puedes ir al taller y cambiarlo. Que está a 0 euros. Qué guay. Pues me costaría un total de... Ay, no. Configuró, ¿no? Atrás. 405 más... O sea, serían... 457.000. 457.000. No está mal. Ella me la podría comprar. ¿La compro o qué? Ya para acabar el capítulo. Esta es Fence. Esta es Massey. No cambia más que la marca, ¿eh? Realmente. Si me hicieran un descuento por tener otro Massey. Me gustaría. Entonces podría ser más barata. Molaría. Si tienes otro Massey Ferguson. Te hacen un descuento. Y si tienes un Fence y un Massey. Pues te hacen descuento los dos. Y este... 9,2, ¿no? Este también era... Ay. 9,2. Sí. Es lo mismo. Exactamente lo mismo. Lo único que cambia es la marca. Y aquí hay más, ¿eh? Pero estas ya son un poco más caras, tío. ¿Por qué? Hostias, ¿cuántas cosas? ¿Por qué? ¿Qué cambia de este en este? Ideal, MF ideal. MF ideal, para level. Para level. ¿Qué es para level? Aquí no hay para level. ¿Qué es para level? La máquina es la misma, ¿eh? Yo te diría visualmente la propia... Pero esta es un poco más cara. ¿Por qué? Tiene doble... O sea, what? ¿Tiene más capacidad aquí o qué? Le caben más productos, si quiere. Porque es un poco... Un precio un poco más alto. Espera. Es esto, ¿no? Amigo, es esto de aquí. Esto es lo que cambia. ¿No? Ah, ya sé que cambia, coño. Aquí... Tiene la... La oruga. Como rueda delantera, por decirlo así, ¿vale? Como... Opción delantera. Tiene la oruga. Aquí, en cambio, tiene rueda. Me gusta más con rueda, creo yo, ¿eh? Que oruga. Sí, me voy a quedar con la rueda, tío. Aunque le quepa un poco menos aquí. Tampoco es el fin del mundo, ¿sabes? Es que la oruga... Es un B. No está mal. Pero me gusta con rueda, tío. Me gusta con rueda. Así que vamos con la Massey. Vamos con la Massey. Vamos a ponerle GPS, el motor por defecto y compramos. Sí. Y después compramos el cepillo. Comprar. Espera, con el diseño dos, que es más... Ahí con los pinchos delante. Compramos. Y después el... Espérate. Cabeza... Espérate. WTF. Espérate. 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 Cosechadoras. La Massey con rueda. O sea, la para level. Combinaciones. Esto. No puedo darle aquí combinaciones. Vale. Es LMF Power Flow 30 feet. Vale. 30 pies. Entonces vamos aquí. Combinaciones. Ahora. Quería esto. Vale. Este es el que le encaja. Entonces vamos a comprar este. Este era el molque para cepillos. Y me han dado un logro. Dice... El logro se llama... Este es mi vehículo de fin de semana. Porque me he gastado muchísima pasta. Vale. Aún me quedan 100.000. Cosa que tengo un cojín un poco para... Porque hay que pagar cosillas. Semillas y todo el rollo. Entonces vamos a ir a la tienda. Vamos a ir a la tienda con esta cosechadora y vamos a venderla. Y ya terminará este capítulo que se está alargando cantidad. Ya digo. Siento este pequeño lío. No sé. Como que no me estaba gustando por donde estaba yendo mi... Hostia, es que chocó. Como mi... Mi opinión un poco de Ubisoft. Creo que no la estaba dando como quiero. Creo que estaba hablando así un poco sin pensar mucho en lo que decía. O sea, sin... No sin pensar. Pues sí, estoy a tope. O sea, mi cabeza está que arde. ¿Vale? Pero... Más que no pensar. Era él no estar encontrando las palabras correctas. No estar explicándome como debería... Vería a la hora de explicar mi opinión. No sé si tiene sentido eso. Pero eso. Ya le daré más vueltas si hace falta. Voy a ver con cuatro intermitentes porque este cepillo ocupa media carretera. Y vamos a ir dirección tienda. Vendemos la cosechadora. Y pillamos la otra y la traemos a la... A nuestra casa. Que de paso la veremos. Y ya tenemos pues una cosa más. Ya tenemos la sembradora que os he enseñado al principio del capítulo. Ahora ya tendremos la cosechadora. Lo siguiente. Pues no sé si será... Comprar un nuevo tractor. Con ese nuevo tractor comprado. Esperar y comprar un cultivador más grande. Y entonces ya empezar a comprar más campos. Y ya con eso empezaremos a tener una mucho más rápida economía. Con menos tiempo tendré más dinero. Y ya con eso pues podremos empezar a tener animales. Empezar a tener industrias. Etcétera. Que es un poco el objetivo al final macho. Porque me gustaría tener cerdos, vacas y gallinas y ovejas. Todo eso me gustaría tener. Un montón de animales y también tener industrias luego. Pero poco a poco gente. Porque aquí nos estamos avanzando muchísimo ahora. Pero poco a poco, poco a poco por ahora estamos consiguiéndolo, ¿vale? Bueno, estoy consiguiéndolo porque... El que lleva todos los días aquí metido... Pues por desgracia soy yo. Pero bueno, a ver. Podría abrir la partida online o yo que sé, ¿no? Pero... No, ya sabéis que no es algo que me llame mucho. En mí el farming me gusta mucho tenerlo a mi rollo. O sea, dedicar tiempos muertos míos al farming. Y cuando pueda. Y mirar un vídeo de fondo o lo que sea. El online de farming no es que me llame mucho, la verdad. No me llena... No me llena... No, joder. No me llena mucho. Qué guapa la cosechadora negra tú. Me cago en 10. Vale, vamos a aparcar aquí la cosechadora Clash. Que la jubilamos. Ya ves cómo está, ¿eh? Un montón de pintura desaparecida. Eso sí, la traigo limpia, ¿eh? Y arregladita. O sea, que no se diga. Vale. Pues nada, ha sido un placer. Clash, voy a despedirte como mereces. Anda, me he in the man. Ya está. He hecho... Es de una tribu indígena. Lo aprendí esto. Y le he dicho básicamente que buena suerte. Que te vaya muy bien en el mercado segunda mano. Eso es lo que le he dicho. Vender por 20.000. Aquí lo dice, ¿veis? Aquí lo dice. 20.000. Y 2.200. No es mucho, pero es. ¡Hasta luego! Y nada, vamos a ver la... Nuestra Massey Ferguson. De la marca... Esto es como de la marca ideal. Con... Esto es como las gráficas. Las tarjetas gráficas. Que las hace NVIDIA. Pero luego hay... Empresas como Gigabyte. Como MSI. Que hacen las gráficas, ¿sabes? O sea, no sé. O sea, NVIDIA hace como el... El núcleo de la gráfica. Y luego... La carcasa las hacen otras empresas si quieren. Porque NVIDIA también hace una carcasa. Es enorme esto, ¿eh, gente? Esto es muy grande. Esto es muy grande. Este cepillo da miedo con estos pinchos aquí delante. Y este es el remolque para llevar los cepillos. Así que vamos a intentar... Hacer todo esto. A ver. Dios santo, chaval. Dios santo, chaval. Dios. Es que se tiene que estar tan bien aquí dentro. O sea... Que se me pongo aquí el aire acondicionado. ¿Cómo se enciende el aire acondicionado? Aquí, aquí. Lo pones al tope. Te sientas aquí. ¿Sabes? Y ya está. Y hasta aquí hemos llegado. Tiene que ser súper cómodo, tío. Venga, a ver. Vamos a pillar el cepillo. Mola, ¿eh, tío? Y a ver cuándo añaden luces LED. Ahora hay luces rotatoria LED. Que se va encendiendo un LED. Y va rotando. O sea, son como muchos LEDs. Y van encendiendo así, apagándose. Como simulando el rotar, ¿no? Y estos típicos planitos suelen ser tipo LED. Por lo menos yo siempre que veo de este tipo. En donde yo vivo. Bueno, no ahora. Porque ahora estoy en Barcelona. Pero... Allí cerca de Vic. Pues siempre que ves LEDs de estos son... Bueno, luces de estas como planitas son LEDs. Vale. Cepillo metido. Y vamos a ponerlo en el remolque. Y vamos a llevárnoslo. Es enorme esto, ¿eh? Con esto voy a cosechar a una velocidad, chaval. Dios mío. Voy a ser el miedo de los campos. El terror de la agricultura. Vale. A ver. ¿Se coloca bien? ¿Se ha colocado bien? Ahora. Que a veces le cuesta. Me gusta esta opción. Sé que es como muy falsa. Que de golpe se coloca bien el cepillo. Pero es que en anteriores farmings se te caía. Era una locura el tema de cepillos con los remolques. Así que me alegro que al menos hayan hecho como este encaje automático. Que ya se quede como agarrado. Y... Y mola. Mola, mola, mola. Vale, vamos a... Encajar esto. Vamos a... Mira que escalerita. Mira, 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 mira. A ver. Madre mía. Si es que... De verdad. ¿Cómo ha avanzado la tecnología? Ahí está. Perfecto. ¿Conecta el cable, no? Ah, no. No puedes conectar el cable. No puedes conectar el cable. Qué raro, ¿no? Pero pasa la electricidad hacia atrás porque ya ves que se enciende la rotativa. Así que nada. Vamos para allá. Dice que si puede ser ponte a la derecha. Porque... Por aquí pasan vehículos. Nada, ya veis el pedazo de tren que he inventado aquí con una cosechadora y un remolque, tú. Con el cepillo. Es largo, ¿eh? Parece que no. Es que son 10 metros de cepillo. ¿Tú sabes lo que son 10 metros? ¿O son 8? No, eran 10. Eran 8 o 10. Ay, Dios mío, ahora me acuerdo. 9,2. Y si contamos que el remolque es un poco más largo por aquí y un poco más largo por aquí, llega a los 10 de sobras. Así que imagínate. Venga, vamos. Dale caña. A ver a cuánto llega esta cosechadora. A 26. No está mal. Por carretera. No está mal. Vale, a ver cómo hago para guardarla, ¿eh? Ahora sí que esto es importante también. No me gusta nada, por cierto, que el cepillo se queda como muy a la derecha, tío. Todo esto sobresale un huevo. Seguro que se desmonta para circular por carretera. Pues en este lado no hay nada. Y este lado sobresale muchísimo más, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay. Es como va, ¿eh? Lo ha colocado automáticamente el juego. O sea, que lo ha colocado como toca. Pero ya veis. Pues nada, nueva cosechadora, gente. Por fin. Sí, señor. Vamos a meternos aquí. Y ya ahora miraré cómo la guardo y todo el rollo. Haré la captura. Que también haré la miniatura con esta cosechadora. Que es guapa, guapa, tío. Es guapa, guapa. Que por cierto, estamos en junio. En junio. Y mirad los árboles. Que parece que estemos en diciembre, ¿sabes? En junio. Que es cuando más luz, sol hay en el mundo. Me cago en la hostia. Se habrá bugueado, ¿eh? Se habrá bugueado el tema de los árboles. No debería de estar tan de esto. Vale. Pues vamos a dejarlo por aquí, por ahora. Ya miraré dónde lo guardo. Me gusta mucho, tío. Tiene un montonazo de detalles. Tiene un montonazo. Eso no se lo quita Giants, ¿eh? La de cariño que le ponen a la maquinaria. Obviamente, estamos hablando de que tienen un montón de acuerdos y tal con marcas. Así que si tú, una marca, te da el permiso. No, no, sí. Puedes usar mi vehículo. El diseño de mi vehículo en tu videojuego. Obviamente no vas a hacer un mal diseño, ¿no? Entonces, lo raro sería que no estuviesen bien hechos. Porque además seguro que les pasan mapas, imágenes y un montón de información y de utilidad para recrear la maquinaria. Muchas veces tú cuando recreas un avión, por ejemplo, no tienes todos los planos de detalle del avión. Hay veces que sí, hay veces que no. Y entonces hay veces que tienes que recrearlo más un poco como puedes. Un poco con imágenes que encuentras por internet. Y eso cuesta más de hacerlo al detalle, ¿no? Pero aquí realmente hay mucho curro, ¿eh? Mucho, mucho curro. Hay muchísimo curro. Sí, señor. Pues nada, gente. Esto ha sido el capítulo 12 de Farming Simulator 22. Ya digo, muchísimas gracias a todos por los comentarios. A todos por el apoyo. Y espero que para el siguiente tengamos más. Muchas gracias, Hispano, por este comentario salvaje y muy rico en muchas historias. Así que muchísimas gracias. Y también al Chepas por ese pequeño mod. Pero que mola muchísimo, tío. Mola muchísimo el mod ese. Así que veremos si encuentro un punto justo, ¿sabes? De multiplicador. A ver si puedo encontrar un punto justo que se vea bien. Pero que a la vez, cuando esté cultivando el campo, no sea eso humo puro. Etcétera. Iremos viendo. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Y nos veremos en el siguiente. Venga, adiós. ¡Gracias!